¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las redes y las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? ¿Qué es el reto de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo? En ese sentido, la tecnología es un eje transformador. Metro de Madrid está apostando por la tecnología desde distintos ámbitos. La tecnología desde la mejora de la eficiencia energética, la tecnología en la automatización de los procesos, por los procesos de mantenimiento apostando por lo que es el mantenimiento según condición.